Se determinó ayer mediante asamblea que se iban a llevar a cabo estos cortes, lo que estamos realizando ahora, en reclamo del pago de nuestro salario. Al no tener respuesta, estamos acá, estamos a la espera de que los empresarios los convoquen o por lo menos lo digan que ya está depositado el dinero en cada cuenta de los trabajadores y nosotros salimos a prestar servicio. Si eso no sucede, bueno, Dios dirá hasta cuándo vamos a estar parados acá. ¿Qué pasa con los fondos que tienen que llegar o entregar la provincia? A ver, eso lo tienen que gestionar los empresarios, nosotros no somos parte de esa situación. Nosotros simplemente lo que hacemos es reclamar nuestros derechos, nuestros salarios que no han sido abonados al día de la fecha. Si no se paga, ¿van a mantener este sistema de protesta? Nosotros vamos a mantener la protesta hasta que los empresarios nos digan acá está su sueldo, que los compañeros perciban el salario y nosotros salimos a trabajar sin ningún inconveniente. ¿Qué piensa de la decisión del municipio de poner a funcionar las combis? Bueno, es una manera de delegarse de la responsabilidad que tiene el municipio de precarizar más la actividad a lo que está. Es mucho más fácil eso que armar una mesa de reuniones y buscar la solución para el transporte público de pasajeros. Nosotros no queremos, todos los trabajadores que estamos acá o los 4.000 trabajadores de la actividad, no queremos que suceda lo que sucedió en el 2001, 2002, 2003, cuando se han fundido empresas y han quedado 1.500 compañeros en la calle. César, ¿el Consejo Deliberante ha tomado participación en esto también? Mire, el Consejo Deliberante tomó participación en el proyecto del mismo sistema, para implementar el mismo sistema que tiene Salta, que tiene Mendoza, pero aparentemente ha sido una idea, no una prioridad.